Bueno, estamos hoy aquí nuevamente en este afán de seguir creciendo y en este caso con un club que tenemos mucho cariño, el cual nos dio la oportunidad este año de poder competir en categoría nacional con el fútbol femenino, que no es otro que el Versalles y que dando un pasito más adelante entre ambas entidades hemos decidido de incorporarlo en la estructura del club, de todas todas, con total independencia, que van a tener una independencia total como han venido hasta ahora, pero sí bajo la directriz y el paraguas del Real Avilés. Para nosotros es un orgullo que un equipo tan arraigado en la ciudad quiera unirse a nosotros, a nuestro proyecto y sobre todo a nuestro proyecto de futuro, que no es otro que la ciudad deportiva que tantas veces ahora estamos hablando y que pasarían a incorporarse a ella junto a nosotros, incluso si todo se diese bien y acometiésemos las obras aquí de toda la zona baja del estadio. que tendrían su espacio en común con nosotros, porque no dejarían de ser un club dentro del Avilés, pero con independencia, para no perder su identidad ni mucho menos, que es la de un club cercano y humilde. Todo el club, todo el club, vamos a ir trabajando en ello, este año es un año de transición el que vamos a empezar, pero todo el club, o sea, el Versalles se convierte en un club hermano nuestro. ¿Filial puede ser? Sí, puede ser filial. ¿Se llama filial? Bueno, es lo que hay que ver cómo se va a poder hacer legalmente, pero van a tener una independencia total, pero si con... ¿Van a seguir llamando Versalles? Eso es, eso es. Eso es... ¿El femenino nacional ya se va a pasar a llamar en la militares que viene? Eso te dejo Ángel, que... Bueno, yo nada más a ratificar las palabras que os está diciendo Diego, que evidentemente este proyecto lo hemos hablado y el vínculo y el puente ha sido el femenino, realmente, que es al que hay que agradecer estos lazos. Entonces nosotros estamos muy contentos porque no dejamos de ser un club, bueno, no referente, pero un club de barrio humilde, entonces salir de la mano del Avilés yo creo que sería deseable para cualquier club de la ciudad, ya que es el equipo referente en la misma, como puede ser un Sporting, un Oviedo, y poco más tengo que decir, lo demás estamos en ello, esos matices que preguntas, Nacho, estamos en ello todavía. Más matices, con la Atlética Vienesina ya hubo un funcionamiento ya inmediato después de partidos, o sea, con empresalles, ¿va a suceder algo a partir de lo que va a partir de la temporada que viene? Sí, 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 totalmente. A partir de hoy ponemos el contador a cero y esperamos hacer campañas para que la gente empiece a identificarse con nosotros desde ya. ¿Algún tipo de colaboración inmediata, de invitación a críos que puedan venir a...? Lo hemos estado hablando y sobre todo hace un rato y sí, sí, van a... esperemos que tengamos la grada Versalles lista para que sean bienvenidos desde el primer día. ¿A sábado o no? Sí, sí, sí. No, no es rápido. Todos los que puedan venir... Es decir, vais a... invitáis a los equipos... Sí, porque van a pasar a... Entonces, eso es, adelantamos, adelantamos... este tipo de campañas de activación las adelantamos desde ya porque creemos que es lo que corresponde. ¿No sé cuántos equipos tenéis? Perdón. ¿Cuántos equipos tenéis? ¿Cuántos equipos tenéis? Al día de hoy, diez. ¿Diez equipos? ¿Dos femeninos o no? ¿O uno femenino? Bueno, como lo quieras cuantificar. ¿De nacional o regional? Exactamente, como lo quieras cuantificar. Dos... Y luego, nada, regional, juvenil y así todas las categorías hasta iniciación. Se supone que es algo deportivo, perdón, ya. ¿Se piensa que eso a jugar los vellos que puedan... Claro. Y viceversa. La intención es que crezcamos los dos en conjunto. Que esta unión lo que haga es que el Versalles pueda favorecerse de nuestro nombre y nosotros también. Entonces, la intención es cohabitar los dos en un mismo espacio, pero con independencia total. Pues resumido de alguna manera sería un acuerdo que afectaría a las bases y que a lo que afectaría lo grande sería poder tener un poco más esa masa social que se buscaba un poco con el tema de la energía que decía antes. Además, lo que es el acuerdo a los clubes es para las bases, ¿no? Para la cadera. Sí, sí. Lo que queremos es unificar criterios a la hora de la estructura, ¿no? De la metodología de los niños, que todo lo que vayamos profesionalizando nosotros vayan de la mano con nosotros ellos e incorporarlos. Es como si se incorporasen totalmente a nuestra estructura, pero con la independencia, porque creemos que tiene que ser así, lógicamente, por entidad y por identidad. Entonces, sí, sí. Desde las bases hasta arriba. ¿Económicamente vais a ayudar? Es decir, ¿pasan a vuestra estructura o que sean independientes? Me refiero a vosotros. Sí, pasan de todas, todas. O sea, no va a haber una independencia. No va a haber una independencia. Lo consensuaremos todo y lo veremos todo. Ellos han podido, por su trabajo bien hecho, no les ha hecho falta a nadie. Entonces, creemos que va a ser la misma línea, pero que todo lo que se necesite para el club, estamos aquí. José, para vosotros, ¿qué supone? Aparte de, como club, no sé si estáis sobreviviendo como Versalles, sin ningún problema, el beneficio que veis, ¿cuál es? Como club. Bueno, yo creo que cualquier... Aparte de la imagen, está por la imagen, está por la imagen, está por la imagen, está por la imagen. Yo creo que cualquier club... Yo que soy de la Inés, ¿no? Toda la vida lo fui. Entonces, quiero decir que al cambiar la estructura, a ver otras personas, ahora mismo, ¿no? La directiva, el presidente... Bueno, en un año que llevan, se ve el trabajo que ha desarrollado. Sin tiempo, ha desarrollado mucho trabajo. Entonces, me gusta el trabajo realizado. Voy un poco en esa sintonía. Y no cabe duda que para nosotros hay un orgullo, bueno, estar en las bases de la habilidad y aunque fuera estar sometidos a su disciplina, porque no dejan de ser un fútbol más profesional. Nosotros somos un equipo más humilde, mirándolos desde el punto de vista. Aprenderemos de ellos, ¿no? Aprenderemos de ellos. Y yo creo que va a ser una gran ayuda, ¿eh? En la base. Todos los años tenemos el hándicap de perder niños, ¿eh? Porque, bueno, porque somos adversarios, o lo que sea. Entonces, al estar en el amparo de la habilidad, bueno, pues efectivamente va a ser un gran... una gran ayuda para nosotros. Sí. Es que quiero hacer ahí un... Y viceversa, y viceversa. Quiero hacer un matiz. Y es que, claro, están acostumbrados a ir a quitarle los niños y eso es lo que queremos nosotros, intentar erradicarlo. Bueno, nosotros también, hasta hace un año, todos los niños se iban de aquí porque no había una estructura sólida en el fútbol base. Gracias a Dios estamos cambiando esa dinámica y lo que queremos es ayudar al Versalles también a crecer en ese asunto, de que los niños decidan quedarse tanto en el Avilés como en el Versalles, no irse a otros equipos. ¿El acuerdo con el Versalles supone que el fútbol base no vais a tener, o vais a... puede estar abierto la dinámica a otro acuerdo similar con tu club? No, no, no. Ahora mismo es con el Versalles y queremos crecer con ellos. Creemos que nuestro crecimiento va a ser poco a poco, aunque creemos que va a ser rápido, pero creciendo con el Versalles ya tenemos más que solventado ese aspecto. La Atlética es un acuerdo distinto. Eso es, eso es, eso es. Para la temporada que viene, puede haber partido, ¿no? ¿Veis el Versalles? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Poniendo una similitud, el Villarreal tiene un equipo filial que es el Roda, ¿no? Compiten en todas las categorías porque lo que han hecho es que, mientras que ha ido creciendo el Villarreal, el Roda ha crecido junto a ellos y se enfrentan unos con otros. No tiene nada que ver, pero la metodología, el trabajo y de estructura es el mismo, ¿no? Entonces es la intención de que ellos cada vez vayan creciendo más de la mano nuestra y nosotros igual. Bueno, los mecanismos son los que aprendéis cuando lo vayáis a hacer en la federación. Se supone que para la temporada que viene y ya es... Es que el mecanismo es el mismo. Federativamente sigue siendo lo mismo. No tiene, no se incorporan al reglabilés. Porque si no sería el reglabilés. Es simplemente una absorción y no es una absorción. Lo que hacemos es una filialidad pura y... pero con un trabajo en común. Ángel, ¿puedes explicar un poquitín en qué va a consistir el tema más femenino? ¿Cuál es la intención? Sí. Bueno, ya hace un año cuando llegué hablamos del tema de incorporar al equipo que había subido del Versailles a la categoría nacional. que llegara a una especie de acuerdo de marca, imagen, pero con una fecha en la que sí se daría un paso más, acordada ya por las dos partes en su momento, en el que ese equipo pasaría a formar parte de la estructura del Real Avilés. Y ahora, bueno, vamos a dar los pasos en fecha y forma, porque el año pasado no se pudo por fechas, para que este año ya sí se pase a estar dentro de la estructura e integrado dentro del Real Avilés. ¿Se va a llamar el punto de señal del Real Avilés? Sí, sin preguntar. Real Avilés no se llama. Bueno, pero seguro, perdón, que haremos algún detalle con el Versailles. ¿En término de nombre? Sí. Creo que lo hemos hablado, veremos cómo se puede hacer, pero hay que ser agradecido. Correcto. Y el Versailles B de ahora, que sigue siendo líder en la Liga Nacional, ¿tiene un tope o...? Bueno, como bien te decía Ángel... Bueno, a ver, también, si el vuestro sube en una categoría, el B también podría ser una categoría, bueno, Sportini, ese es el camino a lo que quiere llenar. ¿El primer equipo es...? La idea es que lo que vayamos a hacer con el primer equipo femenino lo hagamos también con el B, con el Versailles B, ¿vale? De la misma manera. Es decir, al final en el fútbol femenino en Avilés lo que tenemos que intentar es unir. Hay demasiados equipos, para mi gusto, no solamente en Avilés, sino en Asturias, que se crean en fútbol femenino y desaparecen al año, a los dos años. Y necesitamos tener una estructura fuerte para poder crecer. Entonces, a raíz de esto, vamos a intentar ya empezar a crear las escuelas, espero que demos un paso muy grande este año ya en la escuela del femenino. Y la decisión que tomamos con el primer equipo la tomaremos con el Versailles B, en este caso. Estamos en ello. Estamos en ello. ¿Vale? Genial. Gracias.